Loco, Loco mira que te están buscando, ese chambo Si fuera tu fuego te quema, cámara te quema, si fuera tu fuego te quema, cámara te quema. Llevo la hora, vamos a ver quién es quién, a sangre fría, por ahí viene el tren, no es momento de blandenguería, ahora es cuando es, no es cuando tú querías. Prepárate, que te estoy mirando, prepárate, que te estoy casando, prepárate, que ya estoy llegando, prepárate, 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 prepárate. Corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida, última oportunidad, corre por tu vida, corre por tu vida, última oportunidad. Bando, lo comida que te están buscando, acechando, lo comida que te están buscando, ya sé, vete preparando, que esta gente sí que nos está jugando. Bando, lo comida que te están buscando, acechando, lo comida que te están buscando, ya sé, vete preparando, que esta gente sí que nos está jugando. Si fuera tu fuego te quema, cámara te quema, si fuera tu fuego te quema, cámara te quema. Mírame a los ojos, que te estoy hablando, no tiemble, te lo estoy ordenando, te veo pálido y con la boca seca, la pupila grande como dos peces. La ley de la calle, yo te la mentí, corre por tu vida, corre por ahí. Corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida, última oportunidad. Corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida, última oportunidad. Bando, lo comida que te están buscando, acechando, lo comida que te están buscando, ya sé, vete preparando, que esta gente sí que nos está jugando. Si fuera tu fuego te quema, cámara te quema, cámara te quema, cámara te quema. Mírame a los ojos, que te quema, cámara te quema. Mírame a los ojos, que te quema, cámara te quema, cámara te quema, cámara te quema, cámara te quema.